Estaba haciendo playback, ¿eh? No he molestado. ¿Se ha notado mucho? Pues todo de chica, a ver si no se notaba tanto. Ay, estoy tan contento de estar aquí entre tanto jotero maravilloso. Un aplauso para ellos, por favor. No se ha notado, ¿no? Entonces, no se ha notado que estaba yo ahí... Ah, bueno, sí. Es que desde pequeños te están diciendo, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y la gente, pues yo quiero ser futbolista, decía Manolito. Yo quiero ser futbolista. Yo quiero ser cirujano, decía Pepito. Yo quiero ser princesa, decía Ramón. Y luego le pegabas. Yo quiero ser Superman, decía un soñador. Yo quiero tener un contrato fijo, otro soñador. Como decía, yo no sé, yo no sé si quiero vivir en Logroño o en Calahorra. Quiero ser obispo. Venga, pues... Así no estas cosas de niños, de soñar y de pensar. Y yo desde bien pequeñito, pues he querido ser jotero. Sí, además en mi familia hay muchísima tradición de las jotas. Mi hermana ya, cuando mi hermana estaba en el vientre de mi madre, en vez de estar chupándose el dedo, estaba con el cordón umbilical ahí, como tocando la dulzaina. Una cosa... Sí. Mi hermano nació y en vez de darle la palmada y llorar, hizo... ¡Aaah! Una cosa ahí. Y yo apuntaba maneras. Apuntaba maneras. Y yo no le daba pataditas a mi madre. Yo le daba así cabriolas, le daba saltitos. Ella lo notaba. Y entonces, pues estaban muy contentos de que yo tuviera este fervor por la jota. No, pues mi casa ha sido todo siempre muy jotero. No había sonajeros, había castañuelas y no nos ponían pañales, nos ponían fajín. Siempre era todo muy jotero, todo muy jotero, muy jotero. Entonces mis padres dijeron, pues vamos a hacer que el chaval me dure y vamos a apuntarle a la escuela de música para que aprenda. Y me apuntaron a la... ¡No, no cualquiera! ¡Ah, no, no! Mis padres manejan chentierras. Y dijeron, vamos a apuntarle a la Philharmonic Royal Orchestra de Calahorra. Y allí que estuve, ¿no? Desde el principio, desde pequeñico. Y pues al principio te hacen una prueba para ver qué instrumento vas a manejar mejor, ¿no? Y pues a mí me dieron el honor, el honor inigualable de tocar el triángulo, ¿sabes? ¡Ah, el triángulo! ¡Ojo, eh! No, porque estás ahí en una orquesta, en una orquesta clásica, pues tienes al pianista, ¿verdad? Que está ahí tocando todo el rato. Y si se olvida una nota nadie se da cuenta. ¡Ah! ¿El triángulo? ¡Eh! ¡Eh! Dice... ¿No? Y además no es fácil, no es fácil, porque si no le das al triángulo y le das al área, ¡ojo! Tienes que estar ahí preparado, ¿no? 45 minutos de sinfonía que tocas dos veces y tú estás ahí. Entonces ahí, con la alarma del móvil preparada por si acaso te quedas dormido. Y bueno, pues yo pensé que ahí se me estaba echando a perder. Y dije, quiero crecer, quiero hacer otro tipo de cosas. Y me ofrecieron cambiar de instrumento. Y me dieron el silbato. Me dieron el silbato, que eso era ya el no va más. Si tocaba no se notaba, si no tocaba también. Y además luego salías del conservatorio y tenías toda la gente que se hacía fotos con el violín, con su estuche grande, con el violonchelo, con el piano, que se lo llevaba a casa, porque era Ikea. Bueno, y yo salía con un estuche así, pequeñito, que ponía Recuerdo de Soria. Al final me la acabé poniendo aquí en el cuello, porque me tomaban por el pito del sereno. Y dije, me voy a dedicar a otra cosa. La música no, la música no, pero en la J hay más cosas, pues las danzas. Me voy a apuntar, me voy a apuntar a danzas. Y claro, yo tengo dos pies izquierdos y ninguno es el de Messi. Entonces, soy un poco torpón, soy como chiquito de la calzada bailando la yenca. Y dije, bueno, voy a probar la danza de los palos, pero le remosté la cabeza a mi compañero. Voy a probar la danza de los arcos, pero a mí los navarros que quieren ser riojanos no me gustan. Así que dije, bueno, con deciros que probé la danza de Anguiano y en vez de bajar las escaleras la subía. Toma, qué bonito, por cierto, qué bonito el traje de los de Anguiano. Es una cosa, a mí me recuerda, a nivel de creación, en la creación tú tienes el señor que hizo los leones, y luego con lo que sobró hizo el ornitorringo. Pues a mí me parece que los de las danzas de Anguiano es una cosa como que han cogido lo que sobraba de todos y se lo han puesto y han dicho, pero ponte unos zancos para parecer más altos. A mí me recuerda a eso. Bueno, en fin, me estoy metiendo en un jardín. Al final vi que las danzas no eran lo mío y dije, pues voy a cantar. Y he dicho, ¿qué mejor lugar para estrenarte que el teatro ideal? ¿Es o no es? Y me he estado preguntando aquí a los compañeros, pues qué tengo que hacer. Y me dicen, tú sabes respirar. Hombre, llevo unos años, no sé, igual no, no, pero con la tripa. Con la tripa tengo aires, pero sí que no sé. Y además que tengo a mi familia que está muy pendiente porque ellos aparte de Jotero son muy religiosos y han estado ahí, pues como quieren que todo salga bien, han estado rezando a los santos, a los martis, emeterios, celedonios, a la picueza del pucuezo, a todos. Están rezando. Van a hacerse la penitencia de los picados con tal de que yo, por lo menos, aunque sea, consiga llevar la funda de la bandurria de alguien, ¿sabes? Porque mi familia, aparte de Joteros, como os digo, son muy religiosos, son muy... De siempre, de siempre, de siempre. Mi padre se llama José María, mi madre se llama Adoración, mi abuela se llama Ascensión, yo nací después de San Mateo, mi dulce preferido es el cabello de ángel, la cerveza que más me gusta es la San Miguel, mi animal preferido es la foca monje, mi color es el azul celeste, y mis grupos favoritos son Los Ángeles del Infierno y Los ACDC, que para los que no sepáis inglés es Antes de Cristo y Después de Cristo. Y aquí donde me veis, soy del Logroñés, que anda, que no hace falta fe. De verdad, de verdad. Soy del Logroñés, ¿de cuál? De los dos, me da igual. Hay que estar ahí, ya, ya, ya. Que nos roban, que nos roban. Bueno, y he dicho, voy a estrenarme aquí, entonces con la... Yo tengo un poco también de problema con las letras, que quizás no me las, bueno, no me las sé muy bien, pero tampoco vamos a ponernos puristas con alguien que se está estrenando en este maravilloso teatro ideal. Así que voy a pedir la ayuda del maestro Diego Urmeneta, que como es maestro, pues va a tener paciencia. Entonces, ¿me pongo aquí o se pone aquí uno, no? Espera, que está sonando un móvil. Hay un artista trabajando, ¿sabes? Perdón, perdón, pensaba que venía el solo de la batería ahora. Pensando que me querías, Porque eres lo que, eh, 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 yo más quiero. Porque eres lo que, eh, 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 yo más quiero. ¡Se le va, se le va! Deja a los chavales que están empezando. Los voy a dejar ahora sí con... Me vuelvo a sacar la chuleta porque no me da pa' más. Eh, Santiago Urtubia, que va a cantar el Ruiseñor de Grandes Trinos, y luego va a hacer un dúo con Maite López, y va a cantar De Vinos por la Laurel. Muchas gracias. Aquí os dejo con ellos. Gracias. 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 Gracias.